En la ciudad de La Plata, la red de editoriales de universidades nacionales, organiza un workshop, libros de edición universitaria, evaluación académica y revisión por pares, problemas, nuevos dispositivos, criterios y desafíos actuales. Para conversar de este encuentro de las editoriales universitarias estamos en comunicación telefónica con Carlos Gácera, director de la editorial de la Universidad de Villa María. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mauricio? Un saludo para vos y toda la audiencia del programa Ladrones de Tinta, ¿no? Sí, sí, Ladrones de Tinta. Carlos, contanos un poco de en qué consiste este workshop. Bueno, es una de las propuestas que la red viene trabajando desde hace ya un tiempo en el marco de una misión inversa. Esto es el financiamiento de visitas de personalidades, expertos académicos de relevancia a nuestras universidades. La red organizó este workshop con Cristi Henry, que es la directora de Chicago University Press de Estados Unidos, para empezar a discutir algo que de manera, de alguna manera, regular o irregular se hacen en algunas editoriales, que es la revisión de los textos a publicar, y digo, de alguna manera se hace porque no hay un criterio que esté homologado, y es una discusión que la red necesita dar, que es cómo construir indicadores de calidad que nos permitan a los libros universitarios argentinos ingresar en los parámetros internacionales de la evaluación de los libros, que permitan acreditar al científico argentino su publicación en libros. ¿Esto tiene que ver con el tema de la revisión por pares en el trabajo científico también, o es un proceso completamente diferente? No, es absolutamente lo mismo, nada más que el criterio que se aplica en journal o en las revistas científicas donde se acreditan los papers que publican los investigadores y científicos de todo el mundo, se ha dejado de lado el criterio de acreditar, por lo menos en el sistema universitario argentino, en el sistema científico argentino, se ha dejado de acreditar la publicación en libros. Esto con alguna razón, porque muchas editoriales universitarias tienen un alto grado de endogamia, muchas no garantizan la revisión de pares con seriedad, otras no lo difunden correctamente o no lo implementan con algunos de los criterios que los estándares internacionales exigen a la revisión de pares. Esto es el doble ciego, el sistema objetivo de circulación pública, la puesta en un sistema como lo hacen los journals, los OJS, Object Journal System. Existe uno para monografías, que es el OMS, que no se está usando todavía en la Argentina, por lo tanto el proceso de evaluación no es transparente ni absolutamente en blanco, y eso ha hecho que las ediciones universitarias argentinas a la hora de las evaluaciones no acrediten puntaje ni acrediten formas de impacto, digamos. Sin embargo, y contrariamente a toda esta catalogación que el sistema científico impone en la Argentina, la investigación es llevada adelante por el programa sobre la sociedad argentina, que es el PISAC, que se realizó con investigadores de todo el sistema universitario y científico argentino, releva que de los 100 productos con mayor índice de impacto en el sistema académico-científico en la Argentina, 80 son libros y 20 son paper and journal, con lo cual hay una contradicción muy fuerte en las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias duras o las ciencias científicas, técnicas y médicas, el libro sigue siendo el mecanismo por el cual se transmite el avance y la profundización del conocimiento, a diferencia de lo que ocurre en estas otras ciencias duras que se hace a través de los papers. Entonces, se están utilizando criterios equivocados o cruzados y también los editores universitarios no estamos encontrando la sintonía para aprovechar y poner en la discusión de la agenda del sistema científico estas problemáticas. En este workshop que se realiza lunes y martes en el Centro Científico Tecnológico de La Plata, Cristian Rí, de la Editorial Universitaria de Chicago, va a exponer sobre el tema de la revisión por pares y también hay una mesa en donde vos vas a explicar el trabajo de Eduvín. ¿Qué es lo que tiene Eduvín para contar? Bueno, Eduvín participó en el año 2013-2014 de un comité internacional con la UP en la escritura o el establecimiento de un manual de buenas prácticas adaptada al presente sobre buenas prácticas en el peer review. Eso se hizo con la Asociación Americana de University Press, AUP. Nosotros tradujimos ese manual, es visible y encontrable en la página web de la editorial y empezamos a trabajar en tres etapas de la implementación del peer review en al menos tres colecciones centrales de libros científicos académicos de nuestra editorial. Llevamos, digamos, estas tres etapas empezaron en junio del 2015 hasta junio del 2016 donde se evaluaron 198 manuscritos con un banco de evaluadores nacional que permitía cruzar el doble ciego, digamos, de los manuscritos que se presentaban. Evaluamos 198, hasta ahora se han publicado de esos 198, 18, 19 libros. Un alto porcentaje fue rechazado y otro está en proceso de publicación que saldrán en el 2017, varios de ellos, o quizás 2018. Iniciamos un segundo periodo que tiene que ver con lo que va a durar hasta junio del 2017, que es la mejora del banco de evaluadores, digamos, con una experiencia de 128 manuscritos pudimos perfilar mucho mejor el banco de evaluadores de la editorial y nombramos un coordinador del peer review, que es un académico de la Universidad de La Plata externo a nuestra universidad, no tiene ninguna vinculación con la editorial, no dirige colecciones, no hace nada que tenga que ver con la editorial, sino que es un académico de referencia del comité ejecutivo del CONICET. Esa persona es la que está garantizando la mejora del banco de evaluadores de Dubin y la tercera etapa que será entre junio del 2017, si todo sale bien, y junio del 2018, la tercera etapa es la internacionalización de ese banco de evaluadores y la implementación de un sistema de OMS, Object Monography System, que permita ser transparente absolutamente el proceso de administración del peer review en los manuscritos con destino a tres colecciones académicas científicas de Dubin. Este plan, digamos, fue el que implementamos nosotros, somos la única editorial universitaria en la Argentina que ha llevado adelante este proceso y que tiene una experiencia para contar sobre cómo hemos ido haciendo mejoras en este primer año, las que estamos haciendo en esta segunda etapa con la definición de un banco de evaluadores internacional. Digo, esto forma parte de un debate de la Asociación de Editores Mundial, de Editores Universitarios a nivel mundial, que fue desarrollándose en el Foro Mundial de la Edición Universitaria en Frankfurt desde hace cuatro años y forma parte de una norma internacional de la educación universitaria en el mundo que se llama Horizonte 2020, que es el establecer normas internacionales para todas las áreas de la educación académica científica y la edición universitaria está dentro de ese objetivo. Esto está vinculado también a los repositorios ley que se acaba de reglamentar en la Argentina, la inclusión de los repositorios de libros de las editoriales universitarias, bueno, la creación de metadata o de big data con ciertos niveles de estandarización. Bueno, esto es un proceso que va complejizándose y este es un aspecto en el cual las normas de calidad de una editorial para acreditar mundialmente, que es un poco el objetivo que tenemos nosotros desde Dubin, es llevar adelante este proceso proceso de estandarización y de alta confiabilidad en el sistema de evaluación de padres. Sí, proceso que nos une cada vez más a las bibliotecas universitarias. Bueno, por supuesto. Este es el gran punto, digamos, porque muy, digamos, muy seguramente después del 2020 las editoriales que no acrediten este sistema de libros no podrán venderle a las bibliotecas universitarias del mundo, sobre todo las más importantes, ¿no? Es decir, más allá de que a lo mejor la Biblioteca Nacional o la Library Congress sigan comprando libros, el barge de las publicaciones científicas académicas caerá si no tenés estos mecanismos de acreditación. La UNE, la Unión de Editores Españoles, acaba de aprobar con mucho éxito un sello de calidad para la edición universitaria que han acreditado ya 25 colecciones de 10 o 12 universidades y el proyecto es llegar al 2018 con 40 o 50 colecciones acreditadas en este sistema con un sello de calidad. La red de editorial universitaria empezó en el 2011 la creación de una marca, Libro Universitario Argentino, que tenía como objetivo crear este sello de calidad para que la edición universitaria también tenga una marca que acredite la calidad de los libros. Ahora hay que dotarla de mecanismos claros y objetivos para que el libro universitario argentino, además de ser una marca de marketing, si querés, sea una marca real de la calidad del libro que está impreso por un editor de la universitaria. Carlos, muchas gracias por la comunicación telefónica con Ladrones de Tinta. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a vos, Mauricio, por interesarte en estos temas que son siempre tan ríspidos y a veces tan particulares, pero que ayudan a que nuestra red y nuestras editoriales universitarias vayan explicándole a la gente cómo trabajamos para mejorar la calidad de lo que publicamos. Nos vemos, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Saludos a todos. Estuvimos en comunicación con Carlos Gáceras, director de Dubín, a propósito del workshop Libros de Edición Universitaria, Evaluación Académica y Revisión por Pares que organiza la red de editoriales de universidades nacionales en La Plata. Esto fue Ladrones de Tinta, un programa sobre libros que educo la editorial de la Universidad Nacional de Comagua. Boletín de Noticias de la Ciudad Nacional de Comagua. Boletín de Noticias de la ciento tres punto siete. Información correspondiente a la hora catorce. 27 grados con dos décimas la temperatura, el cielo despejado. En Brasil, Renan Caleiros es acusado por el Tribunal Supremo. Por 8 votos contra 3, el Tribunal Supremo Federal decidió aceptar la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República en 2013 contra el presidente del Senado, Renan Caleiros, por el delito...